El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Bienvenidos a nuestro programa. Vamos a seguir hablando de inteligencia emocional en vida cooperativa. El manejo que hagamos de esta inteligencia emocional es fundamental en la vida laboral. Vamos a hablar con un experto después de la pausa. Como les anunciábamos, hoy nos acompaña un experto en el tema de la inteligencia emocional, Alberto Morales Gutiérrez, consultor empresarial. Alberto, gracias por estar con nosotros y entremos en materia. ¿Por qué la inteligencia emocional ha cobrado tanta importancia en las empresas a nivel mundial? Bueno, Nacho, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Tiempos invernos. El tema de la inteligencia emocional es relativamente reciente en la administración, en la actividad de la administración. Y tiene que ver con el procurar que las personas que están laborando en las organizaciones tengan una relación con sus emociones que sea proactiva e inteligente. Porque la inteligencia emocional es un descubrimiento que va un poco en contravía de lo que eran las viejas concepciones de la inteligencia, que se creía que el inteligente era el que tenía buena memoria o el que servía para las matemáticas, que era muy hábil en los idiomas. Y lo que se ha descubierto es que la auténtica inteligencia es la que tiene que ver con la relación que tenemos con el mundo, la capacidad que tengamos de interactuar con las demás personas. Alberto, y en cuanto a la productividad empresarial, ¿cómo afecta o cómo impacta directamente la inteligencia emocional en ella? Pues me parece que el aporte es decisivo, porque buena parte de la desconcentración que existe en las labores que se realizan al interior de la organización, cuando quiera que alguien esté haciendo una actividad, tiene que ver con el hecho de que no existe concentración. Pero más impacto tiene aún el hecho de que al interior de la organización no existan unas relaciones que sean amables y coherentes y que respeten las diferencias, porque en la organización la gente lo que tiene que aprender es que no todo el mundo tiene que parecerse a uno, ¿cierto? Uno está trabajando con personas que tienen genios diferentes, actitudes diferentes y creencias diferentes. Entonces la inteligencia emocional lo que permite es que esas diferencias no tengan el poder de entrabar la actividad que se está desarrollando. Muy bien, y ya para terminar, ¿qué están haciendo o qué deberían hacer las empresas para potenciar la inteligencia emocional en sus colaboradores, Alberto? Pues bueno, dijéramos que hay unas exigencias de ley que tienen que ver con el hecho de impulsar capacitaciones al interior de la organización, pero sabe que yo pienso que la inteligencia emocional no se decreta, no hay una pastilla o una inyección que de repente convierta al funcionario en un funcionario con inteligencia emocional. Pienso que eso es un trabajo de largo plazo en el que el aporte del funcionario tiene que ser vital, la organización sola no es capaz de hacerlo, se necesita que las personas entiendan al interior de la organización lo que significa el impulso de unas relaciones que sean sanas. Entonces pienso que las empresas tienen que hacer un gran trabajo, no solamente de capacitación, sino de educación. Con el ejemplo, un gerente que no tenga inteligencia emocional no es capaz de inyectarle inteligencia emocional a nadie. Un jefe de relaciones industriales que no tenga inteligencia emocional no puede proyectarle inteligencia emocional a nadie. O sea que eso es una construcción colectiva en el que pienso que apenas está empezando a pensar en serio y que hay un largo camino por recorrer. Alberto Morales, gracias por acompañarnos en Vida Cooperativa y a ustedes como siempre invitarlos a que visiten nuestro portal web www.jfk.com.com Nos vemos mañana.